Borré la otra sesión, entonces estoy grabando de nuevo. Vamos a esperar qué pasa. Se supone que Carla ya reinició su máquina, ya le hicimos mil cosas y nomás no quiere. Entonces, pues vamos a intentar que me compartas pantalla y nos vamos a... La... Ahorita checamos una parte de la librería, ¿sale? Ahorita que tengas compartida la pantalla me avisas. Estaba dando lata a un plugin que se llama el M-Analyzer de Melda Productions, que es un plugin gratuito y justo ahorita en un foro de AVI decía métete al foro de los plugins y quita todos los plugins que sean de third party y justamente es lo que quisimos hacer, pero no nos daba chance. Entonces, a ver, vamos a la compu, si quieres tu control, este, a tu compu, al disco duro. Ok. Luego, vamos a la librería. Ahí, no, librería de abajo de la ventana. Esa, mira. Vale. Ok, librería. Perdón, ahí está. Luego, Application Support. Luego, vamos a ver si hay algo de Avid. Ok. Ok. Se supone que ahí debería haber una carpeta que se llama Audio y dentro de esa carpeta, otra carpeta que se llama Plugins. Entonces, te voy a pedir que ahí crees una carpeta que se llame Audio. A mayúscula y las demás letras minúsculas. Ok. Bien, entonces ahora, dentro de esa carpeta, vamos a crear una carpeta que se llame Plug-ins, con la P mayúscula y la I mayúscula. Plug-ins. Eso. Ya estamos. Perfecto. Entonces, ahora, a ver, intenta abrir Pro Tools una vez más. Ahí leíste doble clic. Ajá. Ok. A veces con un clic, cuando estás en el doc, basta darle un solo clic. Ah, verdad. No es necesario darle los dos clics. Eso fue algo que me costó muchos años aprender. Pues, mira, haremos este intento. Pero no es nada de tu compu, no es nada de Pro Tools. Es un tema ahí de los plugins externos. Y esto de que se tarde tanto, no me está gustando. Vamos a mantener esa ventanita abierta, a ver si hace algo. De hecho, le podrías dar clic en el triangulito para ver qué hay dentro del triangulito. Entonces, si al rato que abra Pro Tools, empieza a instalar cosas ahí, estamos bien. Pero no sé si las instala al final, ya que valida todo el proceso. Digo, cosa que no tiene nada que ver. ¿Tú conoces el programa de StreamYard? No. Es que hace rato estuve hablando con Vegeta, con René García, y quieren hacer una transmisión él y Mario Castañeda. Estamos averiguando posibilidades de cómo poder conectar más gente en un stream de Facebook. Y encontré esa aplicación, pero no la he probado. Bueno, ahí como que ya hizo algo, como que ya no sigue parpadeando Pro Tools, pero... Como si fuera a abrir, ahí está la ventana. Ahí está abriendo, ok, explorando plugins. También no sé por qué te pone eso en español, eso no está muy bonito que digamos. Se puede cambiar el idioma, pero... Bueno, ya no sé ni qué pensar al respecto de esto. A ver, plugins. Empieza por numeritos. ¿Qué dicho se me hace raro que tu compu no tenga los plugins en esa carpeta? Pero, o sea, por alguna razón está encontrando plugins en algún lugar, ¿no? O sea, ¿dónde más podría estar encontrando esos plugins? Y ahorita que termina de hacer esto, buscamos... Ahí seguramente va a decir algo. Ya se tardó. A ver si no nos dice que quiere actualizar o activar el Apex. Ese plugin, hijos, cuando lo tenías... Antes de que fueran plugins, cuando eran aparatos, ese Apex se usaba en todas las mezclas. Lo que hacía era es generar armónicos. El Big Bottom también. Entonces toma algunas frecuencias, las multiplica, agrega frecuencias más arriba y le da como un airecito a la mezcla. Que en equipos analógicos que se perdían algunas frecuencias, fue una zona bien padre. Pero luego la gente empezó a abusar de ese plugin. Como todo. Pues ahí va, ojalá que sí. Ahí estamos con el Eleven. En uno de los foros de Avid, que se llama Duke, el Digi Design Users Forum o no sé qué, club o quién sabe. No, Community. Avid Pro Tools Audio Community. Llaman el Duke. Están diciendo que hay una lista negra de plugins y justamente, ¿cuál crees que está ahí? M-Analyzer. Digo, dicen que es un muy buen plugin, pero que hace que crashe al inicio y que hay que quitarlo de la lista para que deje de... ¡Ay! ¡Ya pasamos por el M-Analyzer! O, entonces, es posible que eso ya... ¡Ah! A ver, empezó a hablar, a hablar. Ya estamos en la P, ya estamos en Pro Compresor. No lo puedo creer. Bueno, emocionate, pero no demasiado. Qué pesimista soy, ¿verdad? Qué emocionista. Bueno, si esto funciona, les platicamos, grabamos la sesión pasada, pero decidí borrarla. Estoy con Carla Anaí, una alumna de sala de audio. Estamos tratando de andar Pro Tools y se nos atoraba algo a la hora de iniciar Pro Tools. Y justo en esta lectura de todos los plugins que está analizando, se quedaba atorado en el M-Analyzer, que es un plugin de Melda Productions. Muy buen plugin, pero está en la lista negra de plugins que hacen crashear el Pro Tools. Entonces, Carla tenía la versión 2020.3 del Pro Tools. Yo les sugerí cambiarla, entonces desinstaló esa versión. Instaló la 2019.12. ¿Por qué? Porque tiene un sistema operativo que es High Sierra. Es la versión 10.13.6. Muchos detalles técnicos, pero sí es importante eso. Y hasta donde yo he trabajado en mi estudio, por ejemplo, el Pro Tools que tengo, creo que incluso es el 2019.10. Entonces, bueno, son como pequeños detalles que a veces podrían llegar a ser que esto no jale. Pero ahí vamos. Estas son buenas noticias. Ya estamos avanzando en esta parte. Sí, efectivamente, ahora estoy checando aquí en mi compu. Yo tengo el 2019.10. Corre muy estable en esta máquina. Y en sala de audio tenemos el 2019.12 en algunas compus. ¡Ah! ¡Qué bien! A ver. Mover plugins que no... Pero al menos ya no crasheó. No, ya no crasheó. Dice que no se pueden cargar estos plugins porque son de 64 bits y que no son válidos. Entonces, te pones el Apex ahora, el Exciter, el Big Bottom, el Eleven, el M Analyzer, el no sé cuál. Y dale que... ¿Quieres mover estos plugins a la carpeta de plugins unused? Sí. Sí queremos moverlos. Ok, a ver si... Sí. Ok. A ver. Le picó, creo que... Ah, sí, ahí va. Está pensado. Entonces, no sé si va a suceder, pero en esta carpeta de audio que no teníamos hace rato, a ver si de pura chiripa, guarda ahí los plugins que no están haciendo. Yo no veo que esté moviendo nada. ¿Tú sí? No. Pero veo que está pensando. O sea, está... ¿Está la esferita esta de colores? Ah. Eso tampoco es tan bueno, pero... Bueno, ahí estamos. Iniciando el contenido de la biblioteca. Eso es muy buena noticia. Y, chavos, en caso de que lleguen a ver esto, Pro Tools es una bestia indomable. En algunos momentos es una máquina muy padre. Nada más que hay que tener como mucha conciencia que hay que instalar, ¿no? Carla ya siguió paso a paso un video de un instructor certificado por Avid y hizo las cosas bien, pero se atoró en este paso. Pues, cosas que hay que hacer. Ligar tu cuenta de iCloud. Ligar tu cuenta del iCloud a la nube y demás. Todo eso ya había quedado. Y entonces, también en el video, el maestro Ambridge nos dice que hay que esperar un ratito. La primera vez que carga Pro Tools es tardadísimo por esto. Entonces, haz changuitos de que sí quede. Ajá. Y vamos a ver. Esto para mí es una buena noticia. Parece que... O sea, si llegamos a este punto, creo que... Todo va viento en popa. También luego nos pasa. Yo soy muy impulsivo. Entonces, le ando dando clic y moviéndole y cambiando ventanas. Qué bueno que no puedo hacer esto ahorita en tu compu. De lo que ves en mi camarita, ¿ves muy saturados los colores del verde de allá atrás? ¿O se ve más o menos normal? Se ve brillante normal. ¿Normal? ¿No demasiado saturado? Sí. No, sí se ve salido. ¡Ay! A ver, ponle prueba. ¿Sale? Ahora, dale 24 bits y en configuración de ES. Ajá. En español, dale mezcla estéreo. Y crear. Ah, ¿sabes qué? En preguntar por ubicación. Sí. Mejor ponle que te pregunte para que mandes esto al escritorio o algún otro lado, porque si no, siempre lo va a mandar a documentos. Digo, puede ser, pero nada más que estés al pendiente que si guardan algún lugar por default es documentos. Ok, crear. A ver. Ah, détenle paciencia. No sé si... Sí, vuelve a aparecer ahí la esferita esta. Ah, ya está. Ya está. Dale que no lo quieres mandar a... Bueno, sí. Ya lo mandaste. Yo mandé a documentos. Ya lo corrijo. Ah, pues ya abrió. Ahí está. Ahora, pues no sé, créate tal vez un canal auxiliar. Ok. Ay, permíteme un momento. Es que está en español, está todo chueco y diferente. En pista. Sí. Ah, claro, porque... Pista nueva. Auxiliar. Y fíjate qué cosas. Ahí el orden de command flechitas es diferente cuando está en español. Igual eso sí se lo puedo cambiar, ¿no? Ahí te lo cambiamos. Crear. Y luego vete a la ventana de mezcla y ponle un generador de señales, nada más para ver si te da sonido. Ah, y no hemos checado la configuración, ¿verdad? No sabemos cuál es tu playback engine. Sí, no. Ah, es que te quedo acá, lo tengo diferente. No importa, pero vete arriba en configuración. Ajá. Luego motor de reproducción. Alguna vez en mis tutoriales puse esto en español y luego decidí no volver a hacerlo. Quítale lo de omitir errores, por favor. Ok. Ahí estamos. Aceptar. Entonces tenemos Pro Tools Aggregate. Bien. Y en la ventana de mezcla, en un insert, ponle ese canalito. Un, en los insertos de arriba, vete a, ahí le das clic en otros. ¿Otros? Ajá. Y no veo qué trasponcas te pone ahí. Signal Generator. Ok. Ahí está. ¿Cómo lo queremos? Ah, está saliendo al bus 1 y 2. Ahí en la salida, bus 1 y 2, cámbiale. A ver. Y no tenemos salida. Ajá. Bueno. Vámonos a Setup o Configuración I.O. ES, porque es entrada. Ah. Salida. Y ve que tienes entradas, pero no tienes salidas, ¿no? Entonces, vete a entradas, abajo dile predeterminado. Ajá. Luego en salida. Arriba. Ahí está. Salida. A ver, dale. No tienes chance de poner predeterminado. Bueno, dale a aceptar, no pasa nada. Ok. Y vámonos en Configuración, hasta abajo, en Preferencias. Ajá. Y ahí dice Español, idioma Español, un poquito más abajo donde tienes tu cursor, de la inglés, por favor. Ah, sí. Ok. Le damos a aceptar. Luego abajo, a aceptar. Ajá. Y luego vamos a hacer, no vamos a salvar esta sesión, vamos a cerrar Pro Tools. Ok. Totalmente. Nada más quit, ¿no? Bueno, sí, quit, Pro Tools quit. Sí. Y no. Ok. Ahí está. Ahora, antes de volver a abrirlo, te voy a pedir que nos vayamos a las preferencias del sistema. ¿Se está tardando o...? Sí, va. Ya, ya terminó. Sí, sí se estaba tardando un poquito. Las preferencias del sistema. Y ahí nunca creó la carpeta de los audios, qué raro, ¿verdad? No, no, con, bastó con borrarla, pero se debió de haber hecho esa carpeta en algún lugar, ¿no? ¿Estoy solicitando control remoto? Sí, ya lo tienes. Ok. Entonces, a ver, quiero checar esto porque eso ya se volvió personal, no contigo, obviamente, pero con Pro Tools. Sí, con Pro Tools. Si estamos en el disco duro, Library, Application Support, en tu compu dice que son las dos, ¿verdad? ¿202? Sí. En un ratito voy a tener que cortar comunicación, que tengo otra asesoria, pero todavía tenemos unos minutitos. Ok. Javid. ¿Así se está tardando allá? No, a ver, ¿quieres que yo le dé clic? A ver, ya. Ahora. A ver, ¿qué hay en audio? Audio. Plugins. ¡Nada! No va. ¡No puede ser! ¿Dónde guardó los mugrosos plugins? Igual, tal vez puede ser que los 1019.12 los guarden a otro lugar. A ver, vamos a buscar aquí el .ax plugin. ¿Son los de Apex? No todos, o sea, se supone que todos están guardados ahí. Vivo al margen de eso ya logramos un avance. Ahora sí, por favor, abre Pro Tools, pero todavía no habrá sesión. Ok. Nada más quiero probar que el Pro Tools abra un poquito más rápido ahorita, porque se supone que ya hizo todo el escaneo, ya tiene todos los plugins y todo validados. Pero creo que de aquí ya, o sea, si fuera una onda de interfaces, eso sí lo puedes resolver, ¿verdad? De que no suena, es una interfaz. Y si no, me mandas mensaje al ratito. Sí, sí, sí. Igual, de todas formas, ya son cosas como... O sea, ya validamos que abrió Pro Tools. Yo tal vez te recomendaría al rato volver a reiniciar la compu. Yo sé que esto ya raya en cuestión de superstición. Pero... O sea, estamos haciendo muchas cosas que normalmente no se hacen. Estar conectados por Zoom mientras abrimos el Pro Tools. Mientras tal vez Pro Tools elige usar la salida de Zoom para mandar audio hacia lo que estás compartiendo de pantalla. Y otras cosas que, pues no siempre es lo más elegante. Entonces, mira, ahí ya se fue mucho más rápido, ¿no? Y se fue con... Está bien, está bien, está bien. Entonces, moraleja, no instalen el Pro Tools 2020.3 todavía. Si tienen sistemas un poquito más antiguos. A ver, ¿sabes qué? Ahí dale cancel. Si tienen un sistema más antiguo, les recomiendo usar el Pro Tools 2019.10 o 2019.6 o 2019.12. No el .5, ese fue uno que luego, luego lo actualizaron. Pero la versión 10 o la versión 12 debería funcionar. Ok, ya está todo en inglés, ¿no? Los menús, arriba. Sí. Ok, vamos a Setup. Setup, Playback Engine. Y ahí cambiarle. En vez de Pro Tools a Aggregate, cámbiate a Built-in Output. Ok. Y luego, si abres ahorita una sesión nueva, vamos a igual ponerle algún nombre X. Ok. Untitled prueba, está bien, está original ese nombre. Ahí está. De preferencia pone Stereo Mix. Ahí se fue a documentos. Sí, mientras. Ok. Ah, me están mandando mensaje feliz mis herederas. Es que tenemos esa mala costumbre de comer, ¿no? Los seres humanos. De repente. Ah, perdón. Diles que ya vas. Ya casi. Ya, en un ratito. Pero de todas tengo asesoría dos y medio. Me voy a tener que apurar. A ver, un canalito de audio mono. Digo, de auxiliar, por ejemplo. Auxiliar o audio. Puede ser cualquiera de los dos. De auxiliar. Bueno, está bien. Bueno. ¿Te fijaste que los puso al revés? Antes en español los ponía. A ver. Y las flechitas también cambian. Ahora, en la ventana de mezcla, vamos a poner un plugin de un audio, un Signal Generator. Sí. Espera. Oh, espera, espera. Ay, perdón. Eso no fue a propósito. Ay. ¿Comando igual o Window Mix? Sí, es que tengo aquí el teclado medio extraño, pero ya lo voy a hacer de acá mejor. Qué oso. Insert. Ajá. Luego plugin. Ahí está. Sí, ahí ya lo escucho. Pues ya, lo logramos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues qué bueno que sí se pudo. Este, pues cualquier cosa me avisas, ¿no? Si hay algún otro trabuclito. Pero logramos, ¿vale? Muchísimas gracias. No de qué, que te sirva y pues ahí estamos en contacto, ¿sale? Nos vemos. Gracias, cuídate. Hasta luego, aprovecho. Bye. Bye. Bye.